Hacemos cumbia Si, Macumbias me cambió la vida Macumbias es fiesta A través de la música es por donde nosotros militamos Generalmente canciones machistas Que es lo que tiene mucho la cumbia Y nosotras se lo sacamos El ambiente de la noche y el ambiente de la cumbia Sobre todo es un espacio muy de hombres Acá en Tucumán no estamos solas También hay otra banda de cumbia de chicas Estábamos muy estigmatizadas Y además es bastante peligrosa también Somos pocas las mujeres que llegamos a la música Comparado con los hombres Si hay mucha movida para hacerlo cambiar Pero así naturalmente hace tres años Un festival no tenía ni una que acomode los cables Que sea mujer O sea todos hombres Desde el sonidista, los plomos, los músicos, los productores Todos hombres Pero creo que es momento de comenzar a ocupar esos lugares Que nos han negado por mucho tiempo Saber que no estamos solas Y que ahora reclamamos Y no nos quedamos calladas Y no bajamos la cabeza Y no bajamos la cabeza Cuando comenzamos a tocar No había re-existido una banda de cumbia de mujeres Si hay como muchas referentes de la cumbia Que son solistas Acá en Tucumán Si sabemos que hubo una gran banda de mujeres que hacían cumbia Pero hace mucho tiempo que no existe Y hasta ese momento creo que fuimos las primeras Creo que hacemos cumbia feminista porque el feminismo para nosotros es un estilo de vida No es al azar que se elige la cumbia Para llegar más como a la masa, a lo popular Como banda hemos tenido un montón de posibilidades muy lindas a lo largo de estos años Hemos estado en el Congreso cuando se votó la ley del aborto por el aborto legal Tocamos en Buenos Aires, en Salta También fuimos a México con la banda, con nuestra propuesta Muy bien recibidas allá Y tenemos también invitaciones y proyecciones muy lindas para este año Esto se va a seguir proyectando Seguimos pensando y tratando de hacer más cosas De hacernos visibles Porque el mensaje está buenísimo Entonces lo tienen que escuchar